Tradición ganadera realizó su remate habitual de invernada en Ceres el viernes 8 de marzo. Ya les presentamos un resumen de la subasta. Y bueno, siempre venimos remates de invernada y bueno, en los gordos también consumo, traemos consumo y bueno, hacemos un poco de todo, tanto ganadería como agricultura. Tuvimos una sequía bastante importante en enero, varios días, y bueno, después empezó a llover y se mejoró. Hubo pérdida, por supuesto, pero mejoró mucho. ¿Qué está pasando hoy en este remate de tradición ganadera acá en Ceres? Y bueno, hemos visto que está bastante interesada la gente, bueno, se ve que a lo mejor porque hay pasto, ha llovido, o bien tema de filo, los insumos, sea maíz o lo que sea, están dentro de los valores racionables. Pienso yo que está bien el precio. ¿Qué número está pasando? Y hay de todo, se empezó ternero lidianito 2.100, 2.200 con 30 y 60 días, menos 1.800, un ternerito un poquito inferior calidad, vaquillona 1.800, 1.700, en lo que se vio más grande 1.500. En lo particular tuyo, ¿qué compraste? ¿Qué pagaste? Y bueno, compramos unos terneritos bastante lindos, me gustaron, porque bueno, siempre los sigo, muy buena sanidad y bueno, todos castraditos aparentemente se veían, y bueno, se pagó un poquito caro a lo mejor, 30 y 60 días, 2.200, pero bueno, la calidad era todo, siempre miramos eso nosotros, por la calidad, se sobresalta después en el tema del engordo. ¿Compraste dos lotes? Sí, dos lotes, uno un poquito menos de precio, no me acuerdo bien si 1.080 o 1.090, y el otro 2.200. ¿Para qué va destinado eso? No, esto es una recría, una recría, a lo mejor lo más chico a campo, y lo otro se encierra y se le da una relación, para poder terminarlo después, a los 3.80, 3.60, se pone y se termina, una engordo. ¿Cuál es la idea del resto de cómo encarajas este año con tu producción? Y bueno, la idea es que se mejore un poquito todo esto, porque la verdad que la lluvia, bueno, ahora la está acompañando, ¿no?, pero la situación económica, los insumos, todos esos que se manejan, bastante elevados para lo que uno vende, ¿no?, vende el gordo, cereal, y están muy bajos esos precios, ¿no?, y bueno, y todos los insumos en dólar y, bueno, en caro, ¿no es cierto? Son 2.170, 2.170, 2.170 y los vendo, ¿no es señal? 80, 990, 90, 200, 990, 90, 240, 40, 60, 60, 80, 260, 2.260, 2.260, 2.170, ¿no? Y fueron familia Valle, muchas gracias. Bueno, venimos atravesando una sequía muy fea, desde dos años y medio, que veníamos muy complicados, y hace 10 días, realmente, gracias a Dios, nos llovió entre 400 y 500 milímetros en los campos, realmente pudimos juntar agua y estar bien ahora, y manteniéndoles todo con toda la sequía, así que vamos saliendo adelante, así que una alegría enorme para nosotros y toda la ganadería, ¿no es cierto? Estamos acá en el remate de Tradición Ganadera, acá en Ceres. Bueno, como todos saben, nosotros trabajamos todos los meses con tradición, no solo el remate de Toro, todos los meses le vendemos invernada, vaca gorda, vaca invernada, ternero. En este caso trajimos una jaula de novillitos brangu espectacular de la Doá, y como vos lo viste hoy en la pista, realmente unos novillitos de 255 kilos se vendieron a 2.100 pesos a 30 días, así que estamos más que contentos. Se vio la calidad en la pista, así que estamos muy contentos. 2.020, 20, 40, 2.020, 3, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 12, 110, 100, 1, 100, 2, 100 y 54. Sí, a explicarles, gracias. Y bueno, realmente un remate, como Raúl lo tiene acostumbrado, 5.000 cabezas otra vez. Muy ágil el remate, con buenos valores, así que muy contentos porque realmente un remate muy, muy ágil y con muy buenos valores. En la invernada, cuando entra la calidad, los terneros nuestros y de varias gente que trabaja bien, realmente de Acetra, de Caterbetti, que todos los años nos compra terneros, los toros nosotros y a varias cabañas, cómo se ve el precio, el valor, para que vea la gente realmente que invierta en genética, porque realmente hoy cuando entraba un ternero, ustedes lo vieron, las diferencias son de 300, 400 pesos cuando era un ternero bueno con un ternero más regular, así que prestar atención en eso para todos los ganaderos, para que vean el resultado que hay que invertir en toros, que después marcan los kilos y marcan los precios, es mucho el capital que se gana, ¿no es cierto? ¿Cómo encarás el año 2024 con las cabañas, con tus reproductores? Y bueno, estamos preparando, este año tenemos cuatro remates, este año cumplimos los 10 años de las 2A, el 30 y 31 de agosto, así que 10 años ya de remate de las 2A en Villa Ángela, después tenemos el 4 de octubre acá en Cere, el tradicional ya creo que es el cuarto remate ya, después tenemos el 19 en Formosa, el segundo remate anual en Los Colorado y el 31 de octubre tenemos el primer gran remate anual, las 2A y la Galesa en sociedad, así que todo el tramplante de menario realmente va a ser acá en Cere, va a ser una locura, porque realmente los bichos que hay son muy destacadísimos, así que vamos a tener un gran remate con la Galesa, el primer remate, que van a ser varios, con más de 400 reproductorios a la venta este año en cuatro remates, así que los esperamos a todos con una gran genética y bueno, a hacer buenos negocios. En instantes regresamos con más Campo Abierto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!